Bueno, es una situación que se nos presentó fuerte, que desafortunadamente la sequía no ha terminado, el bosque todavía tiene bastantes síntomas de debilidad y bueno, la plaga ha seguido avanzando. Afortunadamente el combate ha sido más rápido que el crecimiento de la plaga, pero sí es una preocupación porque ya estamos en plena temporada de incendios, ya bueno, inicia la temporada de incendios y bueno, y parte del tratamiento, la parte más importante del tratamiento para el combate a la plaga es precisamente el uso de fuego. Entonces es insistirles, es recordarles, pedirles a los compañeros silvicultores, pues que tengamos las precauciones suficientes a la hora de hacer las quemas, que hagamos brechas cortafuegos alrededor de cada fogata, porque de otra manera con estos vientos fuertes, pues es muy fácil que el fuego se nos propague. Sin embargo, aún cuando es un riesgo, pues hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo porque de otra manera le vamos a dar espacio a la plaga. Mira, ahorita traemos aproximadamente un 66% de avance en el combate de plagas. Todos los días llegan nuevas notificaciones o ampliaciones de notificaciones a Semarnat, pero también a diario estamos monitoreando con los responsables técnicos forestales de todo el Estado que nos estén pasando la información de sus avances y vamos avanzando bien. También el señor gobernador el sábado pasado en Navajas entregó casi 21 millones de pesos como una segunda parte del convenio que firmó con la Comisión Nacional Forestal. El esfuerzo lo están haciendo los propietarios, lo están haciendo los técnicos, lo está haciendo el señor gobernador. Entonces, pues esperemos también que la naturaleza nos ayude un poquito y sigamos, pues presentemos buenas cuentas para beneficio de los silvicultores. ¡Gracias!